Bienvenidos a El Quintillo, el microformato más fresquito de Cerveceando Podcast. En este caso, como fondo a nuestras palabras, tenemos el fantasma de la ópera de los Iron Maiden, y bueno, si habéis leído el título del podcast ya sabéis por qué, pero bueno, Pipica quiere deciros algo porque lo ha puesto en un formato un poquito especial. Efectivamente, vamos a ver, como sabemos cómo están las cosas con los podcast que nos censuran las canciones que podemos utilizar, por eso utilizamos la música de Celtiberio, que nos dieron especialmente su permiso, sabemos que Iron Maiden obviamente no tenemos su permiso, pero yo estoy poniendo un minilo que tengo de Iron Maiden para que vea que Iron Maiden es que he pagado por el disco, y de hecho hay fotografía en la página web, o sea, el disco lo tengo y pagué por él, o sea, puedo ponerlo cuando de mí me dé la gana. Bueno, pues como decimos, ya sabes, el Quintillo es el microformato de Cerveceando Podcast, pues un poquito de andar por casa, nos venimos aquí a casa de Pipica, y hacemos una catica en directo de una o dos cervezas, y en este caso queremos hacer un complemento a, mira que va a abrir, vamos a ver, eso tiene poco gas, pero bueno, este Quintillo especial es un complemento al programa Cerveceando Podcast, Podcast número 10, que hicimos de cerveza de Rocky Metal, donde si no lo habéis escuchado, pues os recomendamos que lo escuchéis, y si lo habéis escuchado, pues ya sabréis que analizamos las cervezas de Scorpions, una de Iron Maiden, una de Barón Rojo, una de Metallica, una de Motorhead, y una de Cataquil, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro amigo y patrocinador del programa número 10, la tienda online va de cerveza, resulta que ha traído un par de cervezas nuevas, una de Iron Maiden y otra de Motorhead, y oye, las hemos decidido comprar y catarlas aquí en riguroso directo para todos vosotros. Y en este caso, ¿con qué cerveza empiezas? ¿Motipica? Con una cerveza con la cerveza nueva de Trooper, bueno, la cerveza de los Maiden se llama Trooper, ¿de acuerdo? Y se llama Sun and Steel, ¿de acuerdo? Y esta cerveza tiene la peculiaridad de que es una cerveza con sake, así que vamos a probar esta cerveza, que va a ser novedosa. Efectivamente, si veis, bueno, si veis las fotos, o si estáis viendo las fotos del podcast, pues sale el Eddie, que ya sabéis que es la mascota de Iron Maiden, vestido de samurái. Bueno, ¿qué contaros de esta cerveza? Por esta cerveza Trooper Sun and Steel, tiene 4,8 grados de alcohol, no tenemos índice de coeficiente Ivo, está fabricada por Robinson Brewery, tiene, a día de grabación de este quintillo, más de 8.200 registros, con una media de 3,33. Y vamos a haceros la cata en directo. A ver, Pipica, ¿qué te parece? Pues mira, de olor, ahora mismo me huele muy parecida a la cerveza Trooper normal de los Maiden. O sea, como recordará la gente, es una bitter, no hay tipo bitter, y me recuerda mucho, mucho. Sí que es verdad que hace más espuma esta cerveza. Sí, no es que se pase de espuma, pero de espuma inicial no está mal. Es espuma y hace cerco. Hace cerquico. Y luego también veo que también es más clara, la cerveza de los Maiden es más oscura, es tipo bitter, digamos, con otro estadito. Esta no, esta es un rubio, pero un rubio más oscurete. Yo tengo que decir que a nivel de burbujeo, la verdad es que tira poquita burbuja una vez que la echamos en el vaso. Ahora vamos a ver con la cata, vamos a probarla en directo y vamos a ver cómo está esta cerveza de los Iron Maiden. Sun and Steel. Sun and Steel, que sale además del Samurai Eddie, que la verdad es que la botella es una gozada y es un montón nada más que por lo que sea. Sí, yo digo que la botella me la voy a guardar para la colección, ya te lo digo, ya te lo digo. Bueno, a ver qué te ha parecido de sabor. Es amarga, bastante amarga. Sí, sí. Es bastante amarga. El sake yo no sé, se nota y no... A ver, el sake es amargo, pero... A ver, es amargo, pero tiene un toquecito especial que no sabría decir muy bien lo que es, pero tiene pinta de que lo que es igual es el sake. Lo que es es seca también. Sí, muy seca. Sí, lo que es el sake no tanto es bastante seca. ¿Qué más puedes contar ahora a nuestros oyentes y oyentas? Tiene bastante... El aroma es bastante agradable, la verdad. No demasiado intenso. Huele a cervezusco. Huele a cervezote bueno, sin pasarse de aroma, pero sí que huele a cerveza buena. No tiene demasiado grado, como hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Pero esta cerveza, la verdad es que me está gustando, pero yo creo que no a todo el mundo le puede gustar, ¿eh? Porque la veo un poco diferente. Sí, al final yo creo que esta mezcla con sake pues tiene un matiz que te lo deja sobre todo, yo diría, que no en primer trago, sino en el regusto que te deja final. Te da ahí un toquecito, ahí un poco raro, que ese raro es el sake. Es que es muy amarga, muy seca. Es como la definiría yo. Amarga y seca. Bueno, ¿con qué canción de los Maiden te tomarías esta cerveza, hablando de los Maiden? Hombre, ahora mismo estás hablando de fondo, ya te digo que el Phantom of the Opera, ¿de acuerdo? Como dices tú, el Phantom of the Opera, que lo has traducido. Claro, yo lo traduzco al español. Creo que es la primera vez que escucho la canción traducida al castellano, pero bueno. Y me la tomaría, no sé, pues a ver, como una de mis favoritas, por ejemplo, The Hammer of the Beast. Bien, bien. Pues yo esta me la acompañaría, que soy un poco más duro, con Halloween Beddy Name, por ejemplo. Así que os lo proponemos, que si conseguir esta cerveza, que en tiendas online es bastante fácil de conseguir, pero a nivel de supermercado, pues es un poco más complicado, que os pongáis un disquito de los Iron Maiden, y la degustéis, y que os va a dar mucho placer. Sí, la verdad es que es, en un toque final voy a decir una cosa, sabe muy distinta, sabe parecida a la cerveza de los Maiden, pero sabe distinta también. Es mucho más duro. Se le nota, se le nota el matiz. Sí, se le nota el matiz. Y bueno, ¿qué puntuación sobre 5 le das? A ver, venga. Vamos a ver, vetele un tío con un trago para ver. Tírale otro tiento a eso, tírale otro tiento a eso, a ver. A mí es que me gusta bastante, la verdad, porque me recuerda a una Bitter, pero con mucho más amargor, la verdad. Aunque Bitter es amargo en inglés, qué cabeceso. Bueno, pues yo le pondría un 3,5 y me quedo descansando. Pues mira, yo vamos a coincidir, así que yo también estaba pensando en un 3,5. ¿Aprobamos 3,5 por unanimidad? Perfecto. ¡Ajudicado! ¡Ajudicada! Y hasta aquí esta primera cata, y ahora enseguida vamos a ver la segunda, que también es fuerte y potente y metalera. Estás escuchando El Quintillo, de Cerveceando Podcast. Bueno, y continuamos aquí en este especial de cerveza, de este quintillo especial, perdón, quintillo especial, continuación del capítulo especial de cervezas de rock y metal. Y vamos ahora con Motorhead. Vamos ahora, como podéis escuchar de fondo, si lo conocéis, a los grandísimos Motorhead, de nuestros grupos favoritos, de toda la vida in the night. Y vamos con esta cerveza, que es la... en el episodio número 10 analizamos ya la cerveza de Motorhead. En este caso han sacado otra distinta, que es la Motorhead Bastards, en este caso. ¿Qué contaros de Bastards? ¿Por qué tiene este nombre? Pues Bastards es un disco de Motorhead, que Motorhead sacó en el año 1993. Y bueno, aparte del disco, pues esta cerveza Motorhead está fabricada por Cronleins Brewery. Es una cerveza tipo Lager Pale, tiene 4,7 grados de alcohol, un 0,1 menos que la que hemos analizado antes de Iron Maiden. Y bueno, a fecha de grabación de este quintillo tiene más de 9.800 registros, con una media de 2,78. Vamos a ver si lo subimos o lo bajamos. Así de inicio, Pipica, ¿qué te parece así a nivel visual? Pues a nivel visual, mal. Lo siento por Motorhead, porque me jode un montón, porque me gusta el disco de Bastards y me gusta Motorhead. Pero a nivel visual, de primera, mal, porque no ha hecho nada de espuma y el cerco parece que no va a hacer tampoco. No va a hacer tampoco, a nivel de color, pues bueno, es un color un poquito opaco, no mucho, y con muy poca burbuja. Parece prácticamente zumo. A nivel visual no gana mucho. No, a nivel visual no vamos a ver. Pero bueno, igual es como Lemmy, que a nivel visual era bastante feo. Y luego era la caña. Y luego era la caña, así que, de aroma, ¿cómo la anda? De aroma, va habiendo alcohol y de lúpulo. Pero es muy poco, eh. O sea, el aroma es muy poco intenso. Tienes que acercar bien el hocicate. Sí. De hecho, tengo que decir que he acercado tanto el hocico que me he mojado. Me has molado. La nariz. Sí, yo te diré que huele entre... Ahora que he metido la nariz... Me huele a pan y a lúpulo. Sí, huele mucho a cereal y un poquito a lúpulo. Te lo digo porque como ya he metido la nariz dentro, ya... Pero más a pan. Sí, huele mucho a cereal. Y bueno, dale el primer trago. A ver, Pipica está bebiendo el primer trago. Sabe a pan. Sabe a pan, ¿no? A ver. Sí, es panera. La cerveza esta es panera. Sí, yo diré que prácticamente el sabor predominante es a cereal. Cereal, a tope. Pero vamos, como si fuese gratis, al final el segundo trago y regusto te da un poquito de amargor, pero muy, muy, muy leve. Yo prácticamente ni lo noto. Y diría que a lo mejor un toque ácido. Pero... Esta cerveza es como echarte unos gazapán. Sí, esto es como unos gazpachos manchegos. Pues efectivamente, para que no sepa lo que son los gazpachos manchegos, que lo busque en Google, si no eres de Albacete y cercanías. Efectivamente. Y nada, pues oye, la verdad es que... Es un poco deseleccionante, ¿verdad? Me esperaba más. Claro, a ver, teniendo en cuenta que nosotros somos fans de Motorhead a muerte, pues la verdad es que nos fastidia bastante, pero bueno... Pero está mejor la cerveza de Motorhead la otra que probamos otra vez. Efectivamente. De hecho, es la que ganó. Efectivamente. Decir que, bueno, para la gente que os pueda gustar, pues las cervezas... que saben mucho a cereal, pues sí que puede ser una cerveza que pueda ser interesante para vosotros. Si no te gustan las cervezas que, como decimos nosotros, prácticamente saben a pan, pues igual no es tu mejor cerveza. Pero bueno... Solamente, entre las dos que hemos analizado, me quedaría totalmente... ¿Qué puntuación le darías a esta Motorhead, Bastards? Uf, uf. Mira, le voy a poner un dos y medio, pero no lo voy a suspender, por dos cosas. Una, porque es Motorhead y le pueden poner un Super Solemi. Y dos, porque no está mala. O sea, no es inbebible. O sea, mala... No, mala no está. Lo único que sabe es mucho. Mala no está. Lo que pasa es que, claro, tú te compras una cerveza de Motorhead pensando que te vas a beber un cervezote ahí espectacular. Diciendo, hostia, esto va a estar al nivel de lo que querría Alemik y el Mister. Y no creo que esté a ese nivel, ni muchísimo menos, ni se acerca. Tenemos que deciros que la otra cerveza que os estamos mencionando, que hablamos de ella en el episodio 10, es la cerveza también de Motorhead, pero en este caso era la Road Crew, que ganó, de hecho, la batalla del episodio 10. Aunque esta, yo, mira, en mi caso, Pipica, le voy a poner un 2 sobre 5. La voy a suspender. La voy a suspender. Sí, sí. No me ha terminado de gustar, porque a mí estas cervezas que saben mucho a pan no me hacen. Ojo, también recomiendo que la probéis, que la compréis por internet. Si puede ser en ba de cerveza, mejor, y si no, pues en cualquier otro sitio, que la cateis y oye, que nos dejéis vuestras opiniones, porque igual hay gente que le puede gustar este tipo de cerveza, y puede ser una cerveza muy cañera. Esto sí que es cierto, que gana mucho si te la bebes escuchando un disco de Motorhead en directo, y si es en vinilo, como le gusta, Pipica, mejor. Por eso le he puesto yo el medio, punto. Ah, por cierto, este también que está sonando también es en vinilo, que por cierto me ha regalado el Dr. Sasa. Ahí está. Así que, señores de los propietarios de los derechos, este disco has comprado, por favor, no nos censuren el capítulo y no nos lo borren. Así que hasta aquí este nuevo quintillo, complemento al episodio número 10, y hasta aquí las cervezas de Iron Maiden, San and Steel, y de Motorhead Bastards. Hasta el próximo episodio canónico, hasta el próximo quintillo, hasta el próximo cerveceando con, hasta el próximo, lo que se nos ocurra. Hasta el próximo, hasta el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!